hola que tal aquí os traigo una nueva noticia esta vez sobre modern warfare 2 y por fin ya tenemos favela con el nuevo parche que han metido no han arreglado nada de lo demás que se verá habiendo jaque habiendo tantas cosas como hay en el model warfare 2 pero eso sí ya tenemos dos nuevos cuadros como veis que ya no hay polémica con ellos excepto los feos que son y podrían haber limpiado un poquillo el cuarto de baño porque lo han dejado igual de mierdoso que estaba para nada más el mapa que es lo que vale porque el mapa este vale mucho y por una tontería sin han tenido a mucha gente sin poder lugar en vez de arreglar otras cosas por ejemplo como el caos duty 4 para nada más venga hasta luego